vamos a comenzar aquí con un nuevo assassin's creed el odyssey que la verdad no se siente como que haya pasado tanto tiempo comparado con el origen aunque yo creo que es porque el origen todavía no está jugando está haciendo las cosas extras y tal como siempre con los assassins lo voy a dejar con el sonido entre comillas original que es lo que yo considero el en inglés porque como en el origen tenía como el acento éste egipcio entre comillas siempre que lo pongan español de españa no todo suena igual por lo menos para mí en el español así que lo voy a dejar con idioma inglés subtítulo en español como hice en el origen y que vamos a ver qué pasa permiso que yo estoy respetando somos listos martes No. No. Me gustaría ir a por el hijo con mi hijo. Pero no... Nos vemos en Fe, ¿no? Spartans, every breath that you have taken has led you to this moment. Every drop of blood, sweat, and tear, all of it has led to where you stand right now. The Persians come to make slaves of us all. I have a better idea. I say we drench the gods with their blood. What say you, Spartans? For our sons, for our daughters, for Sparta! Oh, me va a dejar, me va a dejar jugar aquí? Let's see. Oh, yeah! Okay, genial, genial. Oh! Oh! Puedo esquivar? Okay. No tengo escudo. Okay. Peosh. She webs Code. No. Oh, hey! ¿Eh? Supongo que tengo que ir por estos aquí ¿Se cayó? Ok Patada de Spartan ahí ¿Quién queda? ¿Puedo hacer la patada? Creo que va a ser una patada de Spartan ¿Qué? ¿Pool? ¡Punic Spartan! ¡I'll bring Xerxes your head! Oh, ok ¡Xerxes, sexy, sheep to slaughter! ¡Compersion! ¡I'll bring Xerxes your head, you insolent spartan fool! ¡Ven and catch it! ¿No puedo usar lo de L1 aquí? Toma ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Odiós! ¡Adiós! ¡Odig infidencia la guerra! ¡Como no te resististe enší trella! ¡Ten año que te llevas el nur deえて! ¡No eres tan inquieto sin tu 1d? ¡Entonces ¿porpo es que por� Steven lo has oído mucho?! Oh, eso lo mató. No quería darse la patada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Con este, gráficamente, es mucho mejor O sea, este Mira esta Esta victoria se parece a la que A la delfinar de Sendik Se parece, no si sea la misma Ok, entonces, worth noting I've made some changes since you're last in here There's no keeping up with the tech industry these days I can crank up the simulation to maximum sensory synchronization If you're up for it Vamos a hacer normal No sé si tenga Trofeo de Difficultad Por general, los assholes no tienen Modo, una experiencia más tradicional Que muestras en todo momento Y el objetivo de la misión aparece automáticamente Tengo que investigar el mundo Para descubrir blanco y objetivo No sé Assassin's Creed Odyssey Ha sido concebido para disfrutarse así Ok Ok You don't need to worry about me I've got this A little autonomy never killed anyone At least, I don't think so Just let me know if you need assistance and I can always add the helpers back in Listen, Layla, before you go off If this book is right, this spear, this story, it will change everything You're putting a lot of faith in a fairly unreliable source Historian or not, this guy wrote about magical objects and the will of the gods He's not Homer He's not Homer Irodotos was the first recorded historian, so there's a lot more truth in that text than you think I mean, what better way is there I mean, what better way is there of finding Isu artifacts than by trusting in the guy who claimed to meet an actual descendant I know, but I need you to trust me You could be right This spear, this book, it could all be crap But something tells me it isn't And I'm certainly not gonna let Abstergo find out first You're right We haven't got much to lose anyway There's just one small problem What is it? This manuscript is in rough condition, to say the least The DNA found on the spear has identified two different individuals You're gonna have to pick which drone of DNA to pursue The core is yours Obviously, I was waiting for you Let's go, Cassandra You have to think about it She'll help us find what we're looking for I have a good feeling about this Alright boss, we're finally good to go 431 BCE, here we come Let's start, hello, listen to the war Good luck in there No pressure or anything But we're all depending on you Abstergold won't win this time If what the book says is true If we do actually find the artifact The assassins will finally have a chance to rise again You can do it Oh Victoria Read the book It holds the secrets I won't be able to find on my own when I'm in there Aye aye captain Alright Ustedes no se imaginan los hype que estoy para este juego Definitivamente top 3 de lo que esperaba A ver que tal a Cassandra Quiero ver si se nota mucha diferencia con el modo de explorador con el guiado Esto va a ser curioso Es la de cefalonia Oh Ok Buena música Buena música Buena música Por lo general con los juegos de Ubisoft no hay problema con la música Ojalá que esta no sea la excepción Cuando digo eso me refiero a los copyright de YouTube ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Los ciclops tienen un mensaje para ti! ¡Oh, Dios mío! ¡Enemigos que no son iguales! ¡Es por la semana pasada! ¡Malaca! ¡Oh, ok! ¡Vamos! ¡El ciclops dijo que te gusta actuar duro! ¡Todo actuar duro! ¡Gracias! ¡Oh, ok, ok, ok! ¡Oh, ok, ok, ok! ¡Cómo atacar con todo! ¡Oh, damn! ¡Venga, hija! ¡Quiz! ¡Vamos! ¡Es que se pasa que cada vez! ¡No puedo seguir haciendo esto! El acento, el acento, gente El acento, el acento, el acento, el acento, el acento. 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 El acento, el acento. El acento. El acento, el acento. El acento, el acento. El acento, el acento. El acento. El acento. El acento. El acento. A ver, queda aquí. Ropa. A ver, el contenido Oh, eso es lo de Ubisoft A ver, esto lo renovaron bastante Es bien diferente A Lorgens Definitivamente tiene Los views de un RPG La musiquita esa Me recuerda A The Witch Algo roto Alright, no tengo nada más Misiones Capítulo 1 Bueno, digo capítulo Número 1 Ni me he recomendado uno Alright Las habilidades Por lo que leí Si consigues suficiente experiencia Aumentará tu nivel Necesivieras un punto de habilidad Por lo que leí Puedes escoger como tu estilo de pelea Como de caza Combate y asesinato Voy a ver con que me voy Me gusta mucho que tenga Como dos daga Déjame ver Porque no sé si puso más cosas De club de Ubisoft Creo que no ¿De dónde saldría? Déjame ver si tengo que descargarlo o algo Paquetes No, esto no es Compensa de Ubisoft Había conseguido La espada esta Quiero ir a la vez Para canjear A ver Ahí se funciona Creo que esta espada No me deja Porque Tienes que hacer Como algún evento Especial o algo Creo que se jodió esto Está recargando todavía Vamos a seguir así de momento Marco se ha comprado Un novideño Está al sur de Montenos ¿Dónde estará eso? Yo puse el modo explorador Y es como Ponte Enos Voy a poner un Marca aquí Pensaba que me iba a poner A recoger Flores o algo Pícaro Honestamente No sé Cual la diferencia Entre explorador Y guiado Están los mismos Iconitos Y todo Puedo robar Oh Eso parece que es Una decisión mala Tengo que chequear La lista De trofeos Luego Buscarla Ostrata Se vea diferente Por favor No sé i still hear you i was worried sick the cyclops sent his scum to find you i think they mean you harmed i wish you would have told me that before they hit me but that's beside the point you bought a vineyard Marcos? a vineyard? why not? i like wine you like wine everyboddy likes wine everybody buys wine why not from me? because you don't know how to grow grapes or make wine? ¿Cómo lo voy a pagar? ¿Who should do that? There is a merchant in Sami. I'm not very good at these things, as you know. You want me to collect my own debt? It's just waiting for you and Sami, my friend. Who's the merchant? Duris. You know Duris. He's very nice. Okay. Duris? How stupid can you get? Stop giving him money! He always pays me back. After I threaten him. Exactly. Everybody benefits. Duris gets his money, I get my interest, and you have work. Kefalonia is wonderful, is it not? Where can I find Duris? In a shop in Sami, overlooking the docks. You know this Cassandra. Will he be there? You mistake me for the Pythia. I couldn't possibly know. Okay, how do we do it? How do you want to handle this one? Not like you handle that olive oil business. That was, that was too much. I got the money. And now we'll never get any more from him. If you kill them all, nobody benefits. Threatening them and maybe more. Breaking things? Certainly. Still the money if you have to. But don't rob me of my customers. Unless you can't avoid it. Unless you can't avoid it. These things happen. I can't kill them. Okay. He'd better have my money, Marcos. I'd hate to have to sell our vineyard. Of course he will. Oh, after there's another matter I want to discuss with you. After. Fine. But I'm taking a horse. It's too hot and too long a walk to go on foot. But... Think of it as interest, Marcos. Everybody benefits. Of course, my friend. You shall have your pick. I surrender my choice. I've made my choice. Which one will it be? The one on the left. Ah, a fine choice. pero este particular tipo tiene algunas cosas que no se sabe de que no se sabe que no se sabe un buen horde este es el que quiero ¿es seguro? porque estoy seguro todos beneficios especialmente tú has elegido el gran Fovos nunca me dejó Fovos notordial en el templo en Sámi cuando tienes tu dinero de Durís ¿qué? ¿Qué? ¿a que se sabe? ¡Oye! ¡Qué wajosa! ¿Qué? Ah, ya me dieron como 3 misiones ya.